Su cabeza para atrás, cierre sus ojos, dile, Señor Jesús, si tú quieres, opérale, opérale, pa' el caso, pre-caso, cuquete, que la caramba hizo, mire, 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 ya está. Eso toma, tres segundos, y un poco de fe. Si se ponen duros, un ladrigo le va a caerle el chilo a la cabeza. Ahora mírela, mirela igualito que un quirófano, mírela, mire. Mire a dónde va la unción. Ahora volquense en conjunto a sus manos, para que vean que no le duele, ahí donde le dolía. Fuera, 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 mi hijo, 23, usted va a ser la 24. Pero le van a arreglar la tromba del lado izquierdo, que es la que está mal. Se le va a mover la tromba. No se asusta. ¿Quiere sanar y quiere tener? ¿Quiere que le diga el año que vengo? El próximo año yo voy a ver al hijo en sus brazos. Amén, amén. 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 Qué maravilla, Jesús. Todo nuevo. Todo nuevo. Acuérdense lo que le dije. Se acordaba de mí. Aleluya. Mira, cómo se lo mueve, mira eso, increíble, sácase, 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 en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Gracias, papá. Gracias. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. A su nombre, estamos gracias a Dios. Mañana vamos a continuar hasta 7.15. ¿Quieres que te saquen bien? Si yo soy loco, yo no lo cojo. Si ya depende de su fe, dame tus dedos, de la mano mala. Cierra tus ojos. Si sientes ese poder pasado por tus huesos, ya está hecho. Bueno, hasta aquí.